qué tal amigos cómo están en esta ocasión no les traigo información de lo que está ocurriendo en canadá hoy vamos a probar nuevamente la aplicación de rando náutica esta aplicación ya la habíamos puesto en práctica con álex macías de destino calgary sin embargo el día de hoy vamos a salir fuera de la ciudad fuera de calgary para probar nuevamente esta aplicación rando náutica ojalá podamos encontrar algo interesante así que acompáñenos bueno amigos nosotros pedimos encontrar algo raro y sorprendente algo raro y sorprendente así que vamos a ver si esta aplicación nos da la ubicación de algo raro y sorprendente así que vamos para allá un saludo Amigos pues este es el punto donde nos trajo la aplicación Randonautica Así que estamos a escasos metros Tenemos que atravesar estos árboles que están aquí Estamos a las afueras de la ciudad y vamos a caminar Así que vamos a ver a dónde nos lleva este punto Y si podemos encontrar algo que realmente valga la pena A ver si puedes hacer un paneo para la cámara de aquel lado Estamos aquí a un lado de la carretera Y pues bueno este es el lugar que nos dio Vamos y acompáñenme Pues nos encontramos aquí en el punto Como ustedes pueden observar aquí estamos Y tratamos, bueno estamos tratando de buscar algo que realmente pues sorprendente Y algo también misterioso fue lo que pedimos para que pues podamos encontrar Nos mandó aquí al medio de estos árboles, en medio de estos arbustos Y estamos tratando pues de encontrar y de ver exactamente qué es Así que seguimos nuestra búsqueda Acompáñenme y vamos a ver si podemos encontrar algo Hay bastante viento, podemos ver que las ramas de los árboles se están moviendo Tomamos un día bastante aeroso por decirlo Bastante aire, pero bueno seguimos en la búsqueda de algo que nos pueda Algo sorprendente Algo que la aplicación pues trate de encontrarnos Si hay ramas por todos lados La nieve ya casi está pues derretida porque ya estamos prácticamente en el mes de marzo Ya casi a abrir Y pues estamos Pero vamos ¿Qué pasó? Oh my God ¿Vimos algo? Oh oh Bueno Esto lo acabamos de encontrar Aquí ¿Qué es? Es una mona Una muñeca Que está en medio de los árboles Esto es Lo que hemos encontrado Wow Estoy sorprendido Realmente estoy sorprendido por esto que hemos encontrado Que parece No sé No le quiero llamar Pues un ritual Pero si es verdaderamente extraño Esto que hemos encontrado No hay gente alrededor Es muy extraño encontrar este tipo de objetos Colgando de un árbol No sé Si alguien La hubiera puesto a propósito O es parte de algún ritual Que alguna gente haya podido hacer Estoy tratando de encontrar más evidencia Incluso Alrededor Pero no encuentro absolutamente nada No hay absolutamente nada Aquí la pregunta es ¿Cómo es que la aplicación Pues sabe Qué cosas encontrar Y se me hace muy extraño Que una mona Un muñeco Este colgado aquí De esta manera Así en los árboles Y bueno amigos Pues permanecemos aquí en el sitio Donde encontramos Este objeto extraño Se me hizo muy raro Muy extraño Encontrar este mono Esta muñeca Colgada en un árbol Es raro Sin embargo Pues comprobamos Que esta aplicación Realmente Si te puede llevar A lugares extraños Hay que tener mucho cuidado En cómo manejamos También esta aplicación Porque en ocasiones Te lleva a lugares De propiedad privada O donde tienes que caminar Así que lo recomendable Es que si vas a ir A hacer uso De esta aplicación Randonáutica Pues lo hagas Con otra persona Dos o más personas Porque no sabes Lo que te puedes encontrar A nosotros Nos sirvió Estamos sorprendidos Y los dejo con esto Y ojalá Me puedan poner Sus comentarios De qué es lo que opinan Qué es lo que piensan Y si tienes tu randonáutica Pues utilízala Y ponme también Tu experiencia En un comentario Aquí abajo Gracias Mi nombre es Héctor Chaparro Y gracias por estar aquí ¡Gracias!